Elementos de los tres niveles de gobierno de Veracruz trabajan en la extinción de seis incendios forestales que permanecen activos desde el domingo 24 de marzo, de acuerdo con el Comité Estatal de Manejo de Fuego. En la zona alta de las montañas se combate el incendio en el paraje Acerradero, en el municipio de Maltrata, con un nivel de control del 40% y un 30% de liquidación. En el Cerro El Gentil, ubicado en el municipio de Huiloapan, de Ocampo, especialistas trabajan para contener las llamas, mientras la Guardia Nacional gestiona el tráfico en las carreteras cercanas. En Soledad Atsompa, se reporta un siniestro en el paraje de Aksoshowila del predio Vicente Guerrero, con un 90% de contención y un 70% de aniquilación, mientras que en Texhuacán, en el paraje Reserva Texhuacán del predio Reserva Ecológica, se cuenta con un 80% de dominio sobre el fuego y un 30% de eliminación, siendo gestionado por fuerzas locales de Texhuacán, Tequila, Soledad Atsompa y Zongolica. En el Valle del Perote, se radicó un incendio en la Tepesilera, mientras se atiende otro en el ejido Los Molinos. Además, en el paraje Las Glorias, en Ayahualulco, se han alcanzado un nivel de control del 60% y un 30% de liquidación. La Secretaría de Protección Civil emitió una alerta sobre la presencia de vientos de surada muy fuertes en áreas comunes, lo que ocasionará condiciones muy calurosas y secas que podrían avivar los incendios existentes o provocar nuevos focos de incendio forestal. Gracias. 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 Gracias.